Música El 2016 ha sido un año lleno de noticias que hemos compartido con todos vosotros. Desde la familia que formamos en Pere Aguidón Tinent, os desejamos a vosotros y también a las vuestras familias un buen Natal y un buen 2017. O hemos pasado a vosotros 6, 1, 2, 3... ¡Buen Natal! Música ¡Gracias!